Decíamos que cada día el desarrollo de los temas se toma más tiempo. Tenemos que decir, solamente hacer una pregunta. Aquí vino un invitado de nombre Miguel Estrella. Miguel Estrella hace una denuncia de que el representante que es de origen dominicano ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentó un proyecto que fue aprobado y que ahora va al Senado. El proyecto consiste en que las fronteras dominicanas estarán controladas por Estados Unidos. Yo lo escuché y no decimos nada. Quiero decir lo siguiente, esa es una declaración que hay que revisarla porque no cabe en cabeza de nadie que una resolución del Congreso de Estados Unidos sea válida para que el gobierno dominicano tenga que cumplirlo a menos que exista un acuerdo, un tratado. Entonces, quiero dejar eso como un tema de lo que se van a tratar en el futuro. El segundo es el tema de que ayer un programa de radio logró una comunicación con Figueroa Agosto. Todo el mundo conoce la historia de Figueroa Agosto. Figueroa Agosto es una variedad de los personajes que se han dedicado a negocios ilícitos destacándose mucho porque han tenido incidencia en la economía dominicana. Son hasta ahora cuatro, son muchos, pero hay cuatro que se han destacado porque fueron sometidos a la justicia en Estados Unidos los cuatro, los cuatro no aquí, en Estados Unidos, y que allá ellos dieron declaraciones que todavía no se han usado, que el gobierno de Estados Unidos no las ha utilizado. Son Quirino, Ernesto Paulino, Figueroa Agosto, Gutiérrez el diputado y César el abusador. Esos son personas o que están detenidas o que ya llegaron a acuerdos, arreglos. Hay que esperar que todavía Estados Unidos no ha pasado recibo a las personas que ellos implicaron allá. Lo harán a su modo. Bien. El otro tema es el tema de que yo creo que viendo el problema, cuatro o cinco problemas que son no vales, importantes en nuestro país, que tienen que los gobiernos, y ahí tengo que sacarle la comida aparte al gobierno actual, porque ellos lo que han cogido es una pelota caliente de un país de un tamaño que nunca antes el anterior lo tuvo. Todos los días crece más y la presión le crece más. Entonces, hay una decisión, o el gobierno asume administraciones o el gobierno supervisa al sector privado que le puede poner en sus manos algunas áreas. Específicamente, la energía, la energía eléctrica ya está en un punto que o se va al sector privado o el gobierno la asume 100%. Decisión mía, imposible. Es un problema, es viejísimo. Ni hacemos recomendación. El tema de la ciudad colonial, señores, la ciudad más antigua de América, lo que tiene es un kilómetro cuadrado, no pueden estar manejando las retazos. Que el Estado asuma la ciudad más antigua de América, que lo que tiene es un kilómetro cuadrado y declare de utilidad pública todo lo que hay ahí, incluyendo los religiosos. Todo es patrimonio cultural, todo lo que hay dentro del muro. Ya eso no se le puede dar más larga. La ciudad más antigua de América, la tenemos aquí. Aquí, hace 500 y pico de años. Otro tema, el tema de los juegos de azar. Vamos a hablar ahora de los juegos de azar. Pero antes quiero decir que el juego de azar ya tiene que volver a lo que hacen algunos países. Que la loto la manejan los gobiernos. Y lo tercero es, parece un juego, parece una broma, pero ya nosotros tenemos que coger la constitución y decir que este país es libre y soberano. El pueblo dominicano constituye una nación organizada en estado libre e independiente con el nombre de República Dominicana. Solamente el artículo número uno de la constitución hay que ponerla, vale. Y esto no puede seguir en la forma que está. Y lo otro es los juegos de azar que vamos a hablar ahora. Miren, ni las zonas francas, ni el turismo, ni la agroindustria, ni las remesas, mueven tanto dinero en República Dominicana, todos los días, más que los juegos de azar. Se podría hacer una obra que comience el juego en la República Dominicana. Desde Ramón Sabiñón Llueres a Kiko Tabar. El fundador, o desde el padre Villini, a Kiko Tabar. El padre Villini organizó la primera lotería. Ramón Sabiñón Llueres la hizo privada la primera. El premio era de 10 mil pesos el premio mayor. Eso era mucho. Y la cantidad de números era de 10 mil. Luego, con 10 mil se llevó a 30 mil números. Hoy no sé cuántas lotos tenemos. Y algunas cosas que están ocurriendo nos hacen que hagamos la sugerencia de que se haga un estudio sin pasión. Y tiene que ser sin pasión y con una dosis de perdón. Porque hay demasiados intereses políticos ya involucrados. Y no podemos entrar en una locura. Pero miren, las declaraciones que hizo Ramón Emilio Jiménez Colli a la Procuraduría sobre cómo se manejaban y se manejan las bancas de juego. Número dos, las declaraciones de un señor Carbone que dice que compró más de mil bancas. Y el otro día yo me desmonto en el puente de Villamella sobre el río Isabela y comencé a contar bancas de ahí a donde Chicharron. Hasta donde Nina tiene los Chicharron. El trayecto aéreo del metro por debajo. Me cansé de contar bancas solamente en esa avenida. Lo que significa que si una sola persona o una sola institución estaba comprando mil y pico, ¿cuántas habrá en el país? Tercero, las lotos que se llevan en televisión todos los días, suspendiendo programas para tirar números de lotos todos los días a todas horas. La cantidad de bancas en una sola cuadra y la experiencia de las declaraciones de Mimilo, el caso Carbone y el caso Mazurka. Tomando en cuenta que el turismo no juega ni el 5% de lo que aquí se juega. Ni el 5%. Entonces, creo que el juego es otra cosa que el gobierno tiene que ver, diferente como tiene que ver, ahorita en la pausa se hablaba de los chinos, de los derechos aduanales. Aquellas cosas que el gobierno necesita para su presupuesto, pero que es malo para la población. La cantidad de vehículos, el gobierno no puede decir prohibir importación porque tiene una fuente de ingresos con esos derechos. No puede bajar los impuestos de los vehículos. El juego no lo puede eliminar. Entonces, esos elementos y los derechos aduanales a otros artículos no puede eliminarlo. Todo eso nos complica la vida en el futuro inmediato. Tú no puedes coger y decir, oye, pero ahora en el gobierno de Abinadés si la cosa está mala. No. La cosa está mala en el momento en que todo crece. Pero qué pasa, que cuando un cuerpo crece, crece todo. Y si tiene un tumor, el tumor también crece. Y eso es lo que está pasando aquí. No es lo mismo, Montsaviñón, que teníamos dos millones de habitantes en la José Reyes, Quina Conde, que hoy que hay 10 de dominicanos y 10 de haitianos. Y los haitianos juegan palés, por si tú no lo sabes, juegan su palés, es tu esperanza. Entonces, quiero decirles que hoy nos preguntan, ven acá, ¿por qué ustedes hablan tanto del caso Carbone? Y yo le digo a estas personas lo siguiente. Ese caso yo quiero pedir 10 minutos para contarles algo. Oigan lo que dice la persona que da la versión supuestamente real de que quiénes son la gente de DREAMS. unas personas que vienen y nos dicen que compraron los 14 casinos más grandes de aquí y mil y picos de bancas de juego más 500 que le compraron a la lotería. Cuando te dicen eso, tú dices, pero este hombre con un chaleco está loco. Pero viene una persona y le mete un micrófono dice que el antiguo dueño es actualmente, el dueño actual era empleado y que se quedó con un chaleco. Entonces, oye la versión de los que se adversan a DREAMS y a CARBONE porque dicen que no le damos cabida porque se supone que CARBONE está comprando la opinión pública. Los dominicanos debemos despreciar al lavador de dinero mientras trabajo mientras trabajo en el bajo el modo de arrendar negocios el estafador nunca le pagó al fisco dominicano que lo operó varios años. Nunca pagó la TCS ni seguro de los empleados que estaban en la nómina de los casinos. Primera pregunta si tú eras administrador ¿por qué tú no cumplías esos requisitos? Nunca compró ningún casino los legítimos dueños los sacaron de los casinos ya cerrados y quebrados por la mafia siciliana. Pregunto ¿cómo llegaron aquí los miembros de la mafia siciliana sin ser investigados? ¿Quién los trajo? Llegaron y las transferencias se hicieron de banco a banco. Los legítimos dueños los sacaron de los casinos ya cerrados quebrados por la mafia siciliana. ¿Qué diablo Carbone operara? Estafador internacional revisen el YouTube y el Google. No dejen de hacer la búsqueda de Michael De Grot y Antonio Carbone. Sometido por fraude más grande en contra de una persona les robó 110 mil millones de dólares al señor de Grot estamos hablando de cientos de miles de dólares no de miles una tajada grande el señor de Grot se murió y este delincuentazo ladronazo se quedó con las propiedades con el dinero de Grot Cabrone no es más que un asesino fue el cerebro detrás del intento de asesinato de su principal ejecutivo de DREAMS el principal ejecutivo era el administrador de Carbone Dios condenado a 20 años salió antes de cumplir por un subterfugio de la justicia dominicana que es corrupta sometido a justicia canadiense cumplió prisión allá por porte ilegal de armas búsquenlo en Google su socio uruguayo el señor Khan arrestado por porte ilegal búsquenlo en Google nosotros como dominicanos debemos de proteger a nuestra héroe nacional no permitiendo que Marilady se ensucie su pristino y prometedor futuro con dinero que todos saben proviene de actividades económicas oscuras protejamos a Marilady de estos extranjeros que quieren disfrazarse de benefactores y tienen una cola que le pisen en República Dominicana pasan por Jamaica como delincuentes internacionales lejos de Marilady buen mafioso ladrón y asesino no permitamos que un delincuente mafioso vinculado a la peor mafia del mundo venga a abusar de la pobreza de una familia de atletas no permitiremos fuera del delincuente este es un paisano no cabe nada todo eso puede ser verdad ahora yo pregunto quien trajo a ese hombre aquí pregunto no lo investigaron antes de llegar que compró y pagó y quien tiene esas propiedades que el compró y pagó él dice que pagó 500 millones de dólares solo el Banco Popular dice que transfirió 200 millones pero 200 millones siguen siendo muchos a quien se los entregó envía una nota que entre el año 2000 y 2019 ahí está aquí está entre 2000 y 2019 a un solo casino le transfirió 18 millones 950 mil dólares entre el 11 de julio del 2011 y el 12 de junio del 2012 1 millón 900 1 millón 950 2 millones 546 1 millón 300 1 millón 200 3 millones 600 3 millones 200 3 millones 300 140 mil 125 mil 20 mil y 75 18 millones 960 mil 42 con 17 dólares todo eso hay que hablar porque eso es inversión extranjera y se dice que no pagó impuestos que no pagó posiblemente ese dinero quien lo tiene tiene que pagar esos impuestos o no la inversión extranjera el asunto está exento muy bien el asunto es que es falso que compró no porque ahí están es falso que compró no porque él dice que él fue su administrador durante varios y que ellos no pagaban impuestos entonces yo creo yo creo que el estado dominicano debería de abrir una operación seria sobre un caso que tiene que ver con la inversión extranjera y no venir con lo de ayer en que mi querido amigo Morrison declara que el contrato de los semáforos eso lo anuló Hugo Veras eso se anuló todavía antes de que Hugo Veras saliera de la posición lo que había que decir eso está entonces no se puede venir a coger un pueblo de pendejo quienes tienen esos esas esas y eso que ahí no se ha dicho todo de las 1500 bancas 500 se la vendió la lotería no sigas comprando bancas y la lotería le vendió 500 bancas entonces yo creo que la papa que tiene Luis Abinader en la mano no es envidiable son demasiadas hormigas arriba del pan el juego no hemos tocado migración no hemos tocado los haitianos nada más tocamos los chinos el comercio los impuestos las declaraciones que van a venir ya comenzó a aparecer Figueroa Agosto a hablar pendejadas verdad va a ser un libro ahorita usan eso para chantaje verdad lo que hicieron con Hipólito porque la verdad del presidente Hipólito que es nuestro amigo le quiero decir que quien hizo capitán quien hace capitán a los militares yo quiero saber un experto militar quien hace militar a un oficial o lo atiende a capitán es el presidente entonces Quirino Ernesto Paulino se hizo capitán el solo lo que pasa es que eso no lo tocan por una razón porque después se entregaron soldados para ir a Irak y ahí se resuelve el problema no lo tocan